Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Bien amigos, el día de hoy vamos a hablar del potenciador de destrezas Que si ustedes se preguntan que es para la gente nueva Sería prácticamente esto, potenciador de destrezas, apretamos ahí Y bueno, aquí podemos llevar al potenciador de destrezas a full Que sería a 99 todo, el Strike, el Blast y el Special Move o técnica especial Que esto, a ver, hay un debate, hay mucha gente que dice que no funciona para el PvP Otra gente que dice que si funciona y va muy 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 bien Entonces quiero ver ese detalle, a ver si realmente sirve en PvP o no Así que bueno, vamos a tomar un personaje que esté como este, que esté así en uno Vamos a probarlo, después vamos a llevarlo a full y vamos a probarlo también Vamos a tratar de que las dos imágenes vayan juntas para ver el daño que hacen cada uno Así que bueno, vamos allá Bien amigos, lo voy a terminar haciendo con este Freezer que ya le subí todas las destrezas a full Lo hice primero sin ninguna destreza a tope y ahora ya le subí todas las destrezas a full Ahí se puede ver, está todo a 99 Entonces el que va a estar en el centro de la pantalla va a estar sin nada va a estar a solamente 1 1,99 Y el que está a la derecha de la pantalla va a estar ya a 99 Y vamos a ver si hay diferencia o no y de cuánto sería la diferencia más o menos equivalente al daño que está haciendo el Freezer Bien, como dije, el de la derecha tiene daño y el otro no El otro no Bien, aquí el daño de Blast, el daño, uh, es poquísimo, es 10.000 Bien, aquí el daño es un poco más, pero recuerden que tiene sangrado el de la derecha Sí, aquí ya va aumentando, pero como dije, tiene sangrado La diferencia de cada golpe es de como 10.000 de diferencia Y bueno, en Special Move yo creo que el Special Move lo va a terminar reventando completamente Voy a colocar la del daño solamente de Special Move para que se vea bien Pero prácticamente los dos anduvieron bien, pero el daño de Special Move me interesa saber cuánto es la diferencia Bien amigos, aquí es del Special Move, están todos iguales, mismas condiciones, mismas ventajas Y se nota la diferencia que, miren, ahí tiene el Special Move, el de la derecha Y hace 1.070.000 de daño, el otro hace 9.72, prácticamente 100.000 de diferencia Y se nota demasiado, demasiado, el de la derecha tiene el potenciador de destrezas a tope A tope, se notó demasiado amigos la diferencia, demasiado Bien amigos, aquí está el Freezer que prácticamente no tenía nada y está, lo dejé a 99 A ver, quería hacer este video porque para mí también era un poco incrédulo que sirviera Y realmente sirve En Blast, en Strike, la diferencia no es tanta Pero en Special Move la diferencia es brutal Pero ojo, que el personaje lo tengo a full rojas Lo tengo a full rojas, tal vez por eso hay una diferencia mucho más grande en lo que sería el Special Move Pero lo tengo al personaje a full rojas Tal vez por eso también el daño, como dije, es incrementado El personaje está a full Así que, bien amigos, sirve, sí, sirve Pero tal vez, no sé si podría decir lo mismo Si el personaje estuviera a menos estrellas Debería probarlo, a ver si es así Pero el personaje a bastantes estrellas Se nota muchísimo la diferencia Se nota demasiado amigos Bien amigos, hasta ahí el video, espero que les haya gustado Si es así, no olvides suscribirte, comentar y compartir Y bueno, un abrazo, cuídense éxito y nos vemos en un próximo video Hasta luego